¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bueno, la guerra de los Rohirrim, ¿vale? Me vais a perdonar. O sea, para mí, tengo que empezar siendo muy sincero, para mí esto es un periodo desconocido de la historia del Señor de los Anillos. Sí, sé que está ambientado un par de siglos antes de lo que conocemos de la trilogía de Peter Jackson, pero no soy en absoluto un experto en el lore de los anillos, como puede ser Kai47, pero me llama mucho la atención ver qué van a hacer con animación estilo anime contando esta historia dentro del universo del Señor de los Anillos, ¿vale? Primer tráiler estrenado hoy. No he podido verlo hasta ahora porque he estado con un compromiso familiar y acabo de llegar a la casa y digo, bueno, voy a verlo, dejo mi reacción hecha y, de paso, me entero a ver qué tal pinta esta peli de animación que se estrena el 12 de diciembre. ¿Estáis listos? Pues lo vemos juntos. ¡Oh, espera, espera, espera! Esto no es animación, colega. Hostia, colega, cómo empieza en plan de toma directo a la patata, ¿eh? La música, tío, me está volviendo loco, ¿eh? Mira, ahora ya se ha transformado en su propia cosa. Hera va a ser la protagonista según tengo entendido. Vaya hostión, ¿no? Ah, que lo ha matado de un puñetazo, tío. Hostia, como Conan con el caballo, bueno, con el camello. Mira, flashbacks tipo anime, muy característico. Olifantes, ¿no? ¡Guau, el águila, tío! ¿Qué juego de tronos es eso también, eh? Con el águila ahí, con su jinete. El cuerno, el mítico cuerno. Vale, ahora os comentaré una cosa. La guerra de los Rohirrim. ¿Qué trama Mordor con los anillos, eh? ¿Qué trama Mordor con los anillos? Qué buena pregunta. Vamos a dejar fijado el título mientras que hablamos. A ver, lo que han hecho con el comienzo del tráiler es jugar sucio. O sea, esto es jugar sucio porque directamente te meten la música de Señor de los Anillos que todos conocemos, te meten imágenes de live action de las películas que se van transformando también en este universo de animación, en esta película animada. Entonces, claro, con esa conexión, con esa banda sonora y con ese entrar de lleno en este universo tan continuista de lo que conocemos de Peter Jackson, aunque sea precuela, prefiero continuista en cuanto al tono y en cuanto al decir esto forma parte de lo de Peter Jackson, ¿vale? Que es una sensación que, por ejemplo, con los anillos de poder, la serie de Prime Video, pues no se tiene. No se tiene porque, de hecho, bueno, va totalmente mucho más a su rollo, ¿no? Y cuenta otra historia y no es lo mismo. Pero aquí sí que tienes la sensación de que está jugando con las mismas reglas de Peter Jackson, pero dirigido por, recuerdo el nombre del director, pero por un director muy conocido en el mundo del anime que se ha ocupado de Ghost in the Shell y de muchas más cosas, ¿vale? Entonces, la forma de comenzar de esto, ya diciéndote sí, fan del Señor de los Anillos de las películas de Peter Jackson, esto es para ti. O sea, esta mierda está hecha para ti, ¿vale? Ya empieza muy bien. Empieza muy, muy bien en ese sentido. ¿Qué pasa? Que después vamos a tener muchos condicionantes. Vamos a tener condicionantes muy diferentes para poder entrar en esta historia o no. A mí el trailer me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, vamos a empezar por eso. Me ha gustado mucho y desde luego tiene toda mi atención y tiene todo mi interés para ver esta historia. Pero va a tener mucho que pelear con la gente porque, primero, esto es animación y ya sabemos que de primeras la animación no tiene un engagement con la gente tan potente como el live action. O sea, el peor live action va a tener mucho más engagement con la gente que la mejor animación. Eso, por desgracia, es un hecho y son factos y ya está, ¿vale? Eso para empezar. Luego, tenemos que está protagonizada por una mujer y eso ya va a ser algo que posiblemente también le pegue de hostias a muchísima gente que no querrá ver esto aunque, oye, yo lo desconozco. A lo mejor esto es súper canon y la jera esta es súper importante en la historia previa de la Tierra Media y a lo mejor es un personaje crucial que está muy bien que lo metan aquí porque solo hemos sabido leyendas. No tengo ni puta idea, ¿eh? O a lo mejor se lo están inventando todo. Es que no tengo ni idea pero está protagonizado parece que en gran parte por una mujer. Así que esto pues posiblemente habrá mucha gente que ya directamente no quiera darle una oportunidad porque esto funciona así. Y el tercer factor que creo que también es importante es el hecho de que por más que esto se sienta parte del universo de Peter Jackson del Señor de los Anillos y eso es un gran reclamo para mucha gente también te está contando un periodo que es muy anterior son 200 años. Yo no sé exactamente qué es lo que nos va a contar no sé exactamente cuál es la conexión de esto con lo otro no soy un erudito del imaginario de Tolkien entonces no sé hasta qué punto todo esto de los rojirrim tiene algo que ver con pues después todo lo que pasará con Theoden y con la carga de los rojirrim en el Señor de los Anillos y todo lo que conocemos todos. Entonces, claro esas tres cosas que es animación el tema de la inclusión y de la protagonista mujer y el tema de que esto es un periodo que no es exactamente el de Señor de los Anillos aunque tienes ese guiñito finada ¿qué pasa en Mordor con los anillos? En plan de vamos a dejarte ahí semillitas pues claro esto puede hacer que la gente directamente no le dé la oportunidad de verlo y una vez más repetimos lo mismo sería un grave error porque al final animación siempre es bien pero esa es una conversación para la que la mayoría de la gente pues no está muy preparada ¿no? Yo lo que he visto aquí me ha gustado mucho me ha gustado mucho el estilo de animación creo que le va muy bien el rollo anime que le han dado se ve muy bien todo visualmente me gusta mucho la música no solo la del comienzo que es la de siempre sino la propia que se va escuchando durante el tráiler la historia lo poco que se puede intuir de la historia se ve guapo los personajes se ven pues no sé yo te diría que también un poco un rollo Juego de Tronos ¿no? porque hemos visto también este rollo de lucha por el poder y no tanto la lucha entre el bien y el mal de la Tierra Media contra las hordas de Sauron esto es otra historia anterior por lo tanto nos cuenta otro contexto pero me ha gustado o sea lo he sentido muy Señor de los Anillos cosa que por ejemplo pues muchos momentos de los Anillos de Poder no se siente el Señor de los Anillos pero eh han sido muy listos porque lo primero que han hecho que eso me parece que es un golpe de efecto tremendo es hacerte esto entonces si te hacen esto al principio tú ya te abres así el ano y dices entra entra por todo el ojo de Mordor que yo ya tengo el anillo aquí para ti y ya está y ya lo tienes hecho Kenji Kamiyama ya lo tienes hecho totalmente y a ti que te ha parecido cuéntame todo lo que quieras en comentarios cuéntame el lore de esta historia cuéntaselo a todos los kandorianos que quieran leer los comentarios y que se convierta en todo un testamento en una biblia de conocimiento sobre la guerra de los Rohirrim cuéntame lo que quieras que te leo like al vídeo suscríbete al canal y hasta el próximo vídeo buena suerte para ti y para tu familia la botella de Kandor Kandor un canal que encontrarás superhéroes, cine y también Robics te sentirás como en tu hogar